Hora de los deportes en el Oriente Colombiano. Bienvenidos luego de su paso por el baloncesto universitario de los Estados Unidos. El basquetbolista santandereano Hansel Atencia ahora brilla en la primera división de la pelota naranja en Islandia. 12 equipos compiten en la Premier League del baloncesto de Islandia. El jugador santandereano firmó esta temporada con el Torakureiri y debutó en el baloncesto europeo. Llegué a Islandia en septiembre, de septiembre a octubre tuvimos pretemporada y en octubre empezamos la liga. En los últimos juegos nos hemos dado cuenta que hemos mejorado como equipo, entonces toca estar positivos y seguir unidos para empezar a ganar partidos y ojalá llegar a los play-offs que es la meta que tiene el equipo. Desde su llegada han pasado nueve jornadas que le han servido al armador de la selección Colombia para mostrar su nivel, incluso para recibir la mención del jugador ideal de la liga. Calificación conseguida en su última presentación donde su equipo se impuso al quinteto del Balur por marcador de 88 a 79. Me está yendo bien gracias a Dios, estoy promediando 20 puntos por partido y 6 asistencias que son números altos para yo tener en mi temporada de rookie, en mi temporada de mi primer año y nada, pues toca seguir así, dando lo mejor de mí para ayudar al equipo a conseguir victorias. Hansel Atencia, de 22 años, nacido en Barranca Bermeja y formado en la escuela Iván Olivares de la capital santandereana, pese a su corta edad, jugó con Búcaros en el baloncesto profesional colombiano y luego se destacó en el baloncesto universitario de los Estados Unidos.